El hombre que derrotó al océano En una época donde el océano era un campo de batalla y la vida de los marineros, pendía de un hilo delgado y salado. Existió un hombre cuyo destino fue moldeado por las olas y los cañones submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Pong Lim. Un nombre que, aunque desconocido para muchos, encierra una historia de resistencia y astucia que merece ser contada. Pong Lim no comenzó su vida en el mar con la intención de convertirse en un héroe. De hecho, su primera experiencia como grumet en una embarcación británica le dejó un sabor tan amargo que juró nunca más poner un pie en un barco. Tratado como poco más que un esclavo, decidió cambiar su rumbo y regresó a la escuela con la esperanza de convertirse en ingeniero. La tierra firme le prometía una vida de estabilidad y respeto, lejos del desprecio que había conocido en el océano. Pero el destino, caprichoso y a veces cruel, tenía otros planes para Pong Lim. Un pariente cercano lo convenció de regresar al mar, asegurándole que esta vez sería tratado con dignidad y recibiría una paga considerable. Con reticencia, Lim abordó el SS Benlomont, un mercante británico, y se preparó para su viaje desde Surinam hasta la bulliciosa ciudad de Nueva York. El año era 1942, y el mundo estaba envuelto en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Los océanos eran patrullados por submarinos, siempre en busca de barcos mercantes para hundir. El SS Benlomont, cargado de suministros vitales, no fue la excepción. En una fatídica noche, un torpedo alemán encontró su blanco, rasgando el casco del barco y enviándolo lentamente al fondo del océano. El mar se tragó el barco y a su tripulación, dejando a Pong Lim como el único sobreviviente. A medida que el barco se hundía, Lim se aferró desesperadamente a los restos flotantes. Encontró una tabla de madera de unos dos metros y medio de ancho y, con determinación, comenzó a reunir cualquier suministro que estuviera a su alcance. Entre los escombros, logró recuperar una jarra de agua de cuatro litros, un poco de chocolate, una pequeña bolsa de azúcar, algunas bengalas, dos fumaderos y una linterna. Con estos escasos recursos, la supervivencia parecía una tarea titánica. En los días que siguieron, Lim se enfrentó a una lucha constante contra el hambre, la sed y la desesperación. Usando el equipo improvisado, construyó un techo con una lona y utilizó esta misma para recolectar agua de lluvia. Un recurso vital en medio de la inmensidad salada. Desmontó su linterna y, con ingenio, fabricó un hilo de pescar utilizando el cable, la soga y un clavo. Para cortar el pescado que lograba atrapar, transformó una vieja lata de metal en un cuchillo rudimentario. La situación se complicó aún más por el hecho de que Lim no sabía nadar. Pasaba la mayor parte del tiempo con una extremidad atada a su balsa para evitar ser arrastrado por las corrientes traicioneras. En periodos de sequía, cuando el agua de lluvia escaseaba, coqueteó peligrosamente con la muerte. Llegó a matar aves que se posaban en su balsa, bebiendo su sangre para hidratarse y utilizando los restos como cebo para atrapar pequeños tiburones. La sangre de los tiburones, aunque un recurso macabro, le proporcionó la hidratación y nutrición necesarias para seguir luchando. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Durante 133 días, Pong Lim desafió las probabilidades y sobrevivió en esa balsa en medio del océano. Finalmente, su lucha llegó a su fin cuando un barco lo rescató, llevándolo a tierra firme donde su increíble historia comenzó a difundirse. La hazaña de Lim no pasó desapercibida. Recibió un pase especial de inmigración que le permitió establecerse en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Allí vivió una vida tranquila, una vida que, aunque lejos del drama del océano, siempre estuvo marcada por aquella experiencia que lo definió como un símbolo de resistencia e ingenio humano. Pong Lim, el hombre que venció el mar, sigue siendo un testimonio de lo que el espíritu humano puede lograr cuando se enfrenta a las circunstancias más adversas. La historia de Pong Lim nos habla de la fortaleza del espíritu humano, de la capacidad para adaptarse, sobrevivir y prosperar incluso en las condiciones más adversas. Su odisea no solo es un relato de supervivencia, sino una lección invaluable sobre la determinación, el ingenio y la esperanza. La importancia de la determinación Pong Lim nos enseña que la determinación es fundamental para superar cualquier obstáculo. En su caso, la determinación de sobrevivir, a pesar de no saber nadar y estar en medio del océano con recursos limitados, fue lo que le permitió mantenerse con vida durante 133 días. Esta misma determinación es aplicable a nuestra vida diaria. Todos enfrentamos desafíos, aunque quizás no tan extremos como los de Pong Lim. Puede ser un proyecto difícil en el trabajo, problemas financieros o situaciones personales complicadas. La clave para superarlos es no rendirse. Por ejemplo, si tienes un sueño de emprender un negocio, la determinación te permitirá seguir adelante a pesar de los fracasos iniciales. Cada obstáculo que enfrentes debe ser visto como una oportunidad para aprender y crecer, no como un punto final. Ingenio y adaptabilidad La capacidad de Pong Lim para improvisar con los recursos que tenía a su disposición es una lección de ingenio y adaptabilidad. Transformó una linterna en un equipo de pesca, usó una lona para recolectar agua y convirtió a las aves que atrapaba en fuentes de alimento y cebo. En nuestra vida a diario, estas habilidades pueden adaptarse y encontrar soluciones creativas. Esto es invaluable. Imagina que te enfrentas a un problema en el trabajo donde los recursos son limitados. En lugar de enfocarte en lo que te falta, puedes inspirarte en Pong Lim y buscar maneras innovadoras de utilizar lo que tienes. Esta mentalidad no solo resuelve problemas inmediatos, sino que también te convierte en una persona más fuerte y valiosa en cualquier entorno. La esperanza como motor A lo largo de su experiencia, Pong Lim mantuvo la esperanza viva. La esperanza es un motor poderoso que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. En nuestra vida diaria, la esperanza puede ser un faro que nos guíe en tiempos de oscuridad. Por ejemplo, durante la pandemia, muchas personas enfrentaron incertidumbre y miedo. Aquellos que mantuvieron la esperanza encontraron maneras de adaptarse, aprendieron nuevas habilidades, encontraron formas de conectarse con sus seres queridos a pesar de la distancia y buscaron oportunidades en medio de la crisis. La esperanza nos permite ver más allá de los desafíos inmediatos y crecer en un futuro mejor. Fortaleza emocional Pong Lim no solo sobrevivió físicamente, sino también emocionalmente. Su fortaleza emocional y la capacidad de mantener la calma mental en tiempos de estrés ante la soledad, el miedo y la desesperación, lo hizo mantener su mente clara y enfocada. En nuestras vidas, la fortaleza emocional es crucial. Supongamos que estás pasando por una ruptura amorosa o has perdido a un ser querido. Es normal sentir tristeza y desánimo, pero la fortaleza emocional te ayudará a procesar esos sentimientos y seguir adelante. La importancia de la preparación Aunque Pong Lim se encontró en una situación extrema, su capacidad para sobrevivir se debió en parte a su preparación y habilidad para utilizar los recursos disponibles. Esto nos recuerda la importancia de estar preparados para enfrentar lo inesperado. Esto puede traducirse en diversas formas. Por ejemplo, tener un fondo de emergencia puede ayudarte a lidiar con situaciones financieras imprevistas. Mantener una buena salud física a través de una dieta balanceada y ejercicio regular te prepara para enfrentar enfermedades. La preparación no elimina los problemas, pero te coloca en una mejor posición para manejarlos. Enfrentar el miedo Pong Lim tuvo que enfrentar su miedo al mar y a la soledad para sobrevivir. Enfrentar el miedo es una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de su historia. El miedo puede ser paralizante, pero enfrentarnos nos libera y nos permite avanzar. En nuestra vida diaria, enfrentar el miedo puede significar tomar decisiones difíciles. Puede ser el miedo a cambiar de carrera, el miedo al rechazo o el miedo a fracasar. Al enfrentar estos miedos, te das la oportunidad de crecer y de descubrir tu verdadero potencial. Recuerda que el miedo es solo una barrera mental y que enfrentarlo es el primer paso hacia la libertad. La voluntad de sobrevivir La voluntad de Pong Lim para sobrevivir es una muestra de la fortaleza interna que todos podemos poseer. Esta voluntad es lo que nos impulsa a levantarnos cada día. A enfrentar nuestras luchas diarias. Imagina que estás enfrentando una enfermedad grave. La voluntad de luchar, de someterse a tratamientos y de mantener una actitud positiva puede marcar la diferencia en tu recuperación. Esta misma voluntad se aplica a cualquier otra situación adversa. Es la chispa que nos mantiene vivos, que nos motiva a seguir luchando, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. La fe en uno mismo Pong Lim demostró una fe inquebrantable en sí mismo. Creyó en su capacidad para sobrevivir y no dejó que la desesperación lo venciera. Esta fe en uno mismo es esencial en nuestra vida cotidiana. Creer en ti mismo te permite enfrentar desafíos con confianza. Si estás buscando un ascenso en tu trabajo, tu fe en tus habilidades te impulsará a tomar acciones decisivas. Si estás aprendiendo algo nuevo, como un idioma o una habilidad, creer en tu capacidad para dominarlo te motivará a seguir adelante, incluso cuando sea difícil. La historia de Pong Lim no es solo una aventura épica de supervivencia, sino una fuente rica de enseñanzas que podemos aplicar en nuestras vidas. Su determinación, ingenio, esperanza, fortaleza emocional, preparación, capacidad de enfrentar el miedo, voluntad de sobrevivir y fe en sí mismo son cualidades que todos podemos cultivar. Para llevar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, debemos empezar por cambiar nuestra mentalidad. Aquí hay algunas acciones concretas que puedes tomar. Para desarrollar la determinación, fija metas claras y trabaja constantemente hacia ellas. No importa los obstáculos, recuerda que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Para cultivar el ingenio y la adaptabilidad, practica la resolución creativa de problemas. Cuando enfrentes un desafío, piensa en múltiples maneras de abordarlo utilizando los recursos a tu disposición. Para mantener la esperanza, enfrenta cada día con optimismo, mantén una visión positiva del futuro y busca lo bueno en cada situación, incluso en los momentos más difíciles. Para fortalecer tu sistema emocional, dedica tiempo a cuidar tu salud mental. Practica la meditación, el mindfulness, busca apoyo en tus seres queridos. Mira videos como este para prepararse para lo inesperado. Haz planes de contingencia para diversas áreas de tu vida. Asegúrate de tener un fondo de emergencia, mantener una buena salud y estar preparado para situaciones imprevistas. Para enfrentar tus miedos, identifica tus miedos y toma pasos pequeños pero constantes para enfrentarlos. Cada vez que enfrentas un miedo, te vuelves más fuerte. Para abrazar tu voluntad de sobrevivir, recuerda que tienes una fortaleza interna inquebrantable. Utiliza esa voluntad para superar los momentos difíciles y sigue adelante. Cree en ti mismo. Reconoce tus habilidades y talentos. Confía en tu capacidad para enfrentar desafíos y alcanzar tus metas. La historia de Pomlim es una poderosa muestra de lo que podemos lograr cuando estamos determinados a sobrevivir y prosperar. Aplica estas lecciones en tu vida cotidiana y podrás enfrentar tus propios desafíos con una nueva perspectiva y una renovada fortaleza. En cada obstáculo podemos ver una oportunidad para crecer y en cada día difícil una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza y capacidad de adaptación. Nunca subestimes el poder de tu espíritu. Puedes superar las adversidades más grandes y salir fortalecido del otro lado. Mantén la fe en ti mismo, en Dios y sigue adelante siempre con la determinación de no rendirte jamás. Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Soy de Dios. No temas ni desmayes. 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 Gracias por ver el video